Bienvenidos a Universo ES y pasamos rápidamente con los titulares que estaremos abarcando a lo largo del video del día de hoy. Y empezamos rápidamente hablando de Enrico Dueñas porque ya se incorporó el día de ayer a los trabajos de la selección. Ya está con la selecta Enrico Dueñas, así que si quieres más detalles acerca de esta novedad, quédate hasta el final de este video. El salario central Ronald Rodriguez sigue sin recibir su pasaporte y por ende no ha concentrado con la selecta en Estados Unidos. Él estuvo en el campamento en el salador pero no ha podido viajar a suelo estadounidense. La selección nacional tuvo un partido amistoso y ganó, así que si quieres enterarte de más detalles, quédate hasta el final de este video. Nuevo legionario en Inglaterra, ojito, y un exjugador de la selección de Estados Unidos comentaba lo siguiente. El salador tiene mucha suerte de que Hugo Pérez sea su entrenador. Es como un regalo, comentaba. Y ya para ir cerrando, vamos a escuchar un par de declaraciones bastante divertidas que ha brindado Jairo Enríquez. Recuerda que si quieres salir a nuestro próximo video, no te olvides de ser malo saber en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Muy importante, enciende la campanita para que YouTube te identifique siempre de nuestros videos. Y sin más, empezamos. Empezamos hablando justamente de Enrico Dueñas que ya llegó y ya se incorporó a la selecta, al volante del Vitesse. Enrico Dueñas se incorporó a la concentración de la selección mayor en Indianápolis desde el domingo, es decir, desde la noche de ayer. El volante podrá entrenar desde el día de hoy, ya con el plantel absoluto. A falta, por supuesto, de la otra novedad que sería el zaguero central Ronald Rodríguez, que sigue sin recibir su pasaporte. Por lo que deberá continuar en el país, es decir, en el celular hasta el momento de grabarse este video del jugador. Sigue siendo duda para el juego desde el día jueves contra Estados Unidos en Ohio hasta que no tenga el pasaporte. Y también pues no ha estado en los trabajos con la selección ya en Ohio, no ha estado aclimatándose al tema del clima, no ha estado disputando los partidos amistosos. Y todo eso conlleva que pueda ser duda para el partido ante Estados Unidos. Y en otras novedades, la selección nacional mayor ganó un amistoso que jugó este día domingo en Indianápolis. La selecta mayor disputó en la tarde del día ayer en Indianápolis un amistoso contra el plantel de Bulldog. Y con bajas temperaturas, ya sabemos el tema climático, el equipo absoluto se impuso por cuatro tantos a uno con goles de Walmer Martínez. Uno de Joaquín Rivas, otro de Nelson Monilla, quien se incorporó al azul el día sábado recientemente. Por otra parte, se espera que la selección mayor viaje el día de hoy a Columbus, Ohio, sede del juego eliminatorio donde nos enfrentaremos a Estados Unidos. Y en otras novedades, nuevo legionario en Inglaterra. Hablamos de Edgar Junior, juega en la Academia Internacional Soccer Academy en Inglaterra. Jugador con raíces salvareñas. Para comentar un poquito, esta academia lo que hace es llevarte hasta Inglaterra. Esta academia juega en las pretemporadas de la Premier League, juega con algunos equipos de primera, con algunos de segunda. Y esta academia intenta colocarte o promocionarte en algunos equipos de Premier League o equipos de la segunda división del país, de Inglaterra o de Reino Unido, como le quieran llamar. Entonces es importante. Aparte, los jugadores que van con esta academia, pues también van con la intención de obtener un título o estudiar algo relacionado al fútbol. O tener un título relacionado al fútbol y aparte de eso, pues intenta proporcionarte y colocarte en diferentes equipos, tanto de primera o de segunda división. Así que en esta academia se encuentra este legionario con raíces salvareñas, Edgar Junior. Estaremos buscando mucha más información para tratar de sacarles un video individual en la siguiente semana. También hay otro jugador con raíces salvareñas que también está en esta academia y que estamos buscando más información para traerles esa novedad acá al canal. Y seguimos con las noticias. Y ahora estamos hablando de Alexis El Chivolalas, que fue un ex defensa de Estados Unidos, que se ganó su nombre en la selección de las barras y las estrellas en el Mundial de 1994. Que fue un defensa bastante destacado en la saga central, haciendo muy buenos partidos con Rumanía, Colombia, Suiza, en fin. Y que también en ese equipo compartió. Camerino fue compañero de nuestro actual técnico, el profe Hugo Pérez. Lo han entrevistado y ha brindado declaraciones muy interesantes acerca del Salvador y del profe Hugo Pérez. Vamos a leer un poquito las declaraciones textuales. Comentaba, Hugo Pérez es de los mejores jugadores de la historia de la selección de Estados Unidos. Es un amigo para mí y estoy feliz por la oportunidad que le ha llegado ahora para dirigir a la selección de El Salvador. Es algo importante para Hugo y también para su país de nacimiento, El Salvador. Dirigir a una selección es difícil, pero es un trabajo importante. Pero el sueño para llegar a un Mundial es para todos en CONCACAF. El Salvador tiene mucha suerte en cuanto a que Hugo Pérez sea ahora su entrenador. Es como un regalo para ese país, comentaba este ex defensa central de la selección de Estados Unidos. Y ya para finalizar, sus declaraciones decían lo siguiente. Recuerdo a dos grandes jugadores de El Salvador. El Salvador tiene una historia importante en el fútbol, no solo en CONCACAF, sino que en el mundo. Cuando jugábamos contra El Salvador en su casa, era algo muy bonito. Bueno, bueno, aquí ha brindado algunas declaraciones importantes acerca del profe Hugo Pérez con mucho cariño y respeto. Y también, de igual forma, hacia El Salvador y hacia la selección. Y ya para ir cerrando las noticias y novedades del día de hoy, estaremos realizando una interesante y divertida entrevista de Jairo Enríquez. Ya que el canal de la selección, junto a Diego Enríquez, que le transmitió preguntas de los aficionados que realizaron mediante las redes oficiales de la selección. Donde habló del mejor gol que ha marcado, que fue frente a Keylor Navas. Y también comentó de cuántos caños le hará a Serginho Tess en este partido. Así que bueno, acá, sin más, le estaré dejando las declaraciones que ha brindado Jairo Enríquez. Jairo, ¿tu gol favorito del 2021 con la selección? La verdad, está difícil porque creo que el resultado final de ambos goles, en los partidos que pude anotar, no fue el mejor. Pero sí marca en mi vida algo importante el gol a Keylor, porque en su momento fue uno de los mejores porteros a nivel mundial. Entonces, en lo personal es satisfactorio tener la dicha de poder decir que le anoté un gol. Y nada, al final, como digo, el resultado no fue el mejor como grupo, como selección, pero sí me queda en la memoria y para toda la vida el poder haber anotado un gol a uno de los mejores porteros del mundo. Qué bien, la verdad que, como decís, tus goles son importantes, pero creo que ese de Costa Rica fue por la jugada colectiva, por cómo se dio espectacular y además a Keylor, ¿no? Qué envidia de poder decir eso, ¿no? Vale, nos movemos a Instagram, Jairo, y aquí dice Rodrik, dice, esto es un poquito de humor, ¿no? La pregunta no es tan literal, pero vamos a ver cómo responde Jairo, ¿no? Dice, ¿cuántos caños le va a hacer a Dest este jueves? No, pues la verdad, esperemos que sea uno, pero que termine en algo productivo, que sea algo que al final genere un beneficio al grupo, a la selección, para un buen resultado, para algo productivo, como lo dije antes, porque muchas veces las jugadas vistosas quedan ahí, ¿no? En una simple jugada y no trascienden a más, entonces esperemos que todo lo bueno que pueda llegarnos a salir en este partido sea productivo y al final termine en un resultado positivo para nosotros. Sabemos que va a ser un partido difícil, por el clima, por la selección en la que enfrentamos y todo, pero de nuestra parte, que esperen lo mejor, un gran esfuerzo y esperamos poder hacer bien las cosas. Y yo me despido, chao, chao. ¡Suscríbete al canal!